En Moca, un sordomudo fue atropellado por una motocicleta que transitaba por la calle Inver. José Manuel Brito recibió un golpe contuso en la cabeza y laceraciones en el cuerpo. Fue socorrido por transeúntes y montado en esta camioneta, al hacer varias llamadas al teléfono de emergencia 911, pero los paramédicos tardaron en llegar. Según se informó, el sordomudo se encuentra estable en el Hospital Toribio Bencosme de Moca.